Ayer se fue La mujer que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios que no la dejó para ti Si hoy fuera ayer Le ruego de suerte Mi nombre es Ana Uribe I grew up in the coffee region Of the state of Antioquia Everything was affected by coffee The kids went to school In a cafeteria schedule So they could be on vacation And help their moms pick the coffee The coffee was actually picked By women and kids Because they have small hands And can pick the red grains It involves a lot of labor And a lot of people live from coffee We are going to have a lot of people We are going to have a lot of people We are going to have a lot of people Entonces, se chilla más cuando hay más calor. Mira, la suerte. Lo encontramos. Y todavía tiene los clavos con que estaba pegado al caballo. Se le cayó. Vamos a guardar de souvenir para ti. Sí. Bueno, tu buena suerte. Por fin, lo estábamos buscando. Dese preso. No me lleven, por favor. Ha llegado el lunes y usted tenía que caer. El lunes por la mañana me tomaron prisioneros. Me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad que tan joven le he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos. Donde se muestran ingratos los amigos más queridos. El domingo en la mañana, triste me desayunaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba. Con un millón de suspiros que el calabozo temblaba. Que triste es la vida vivir tras la reja, pobre mi madre adorada, pobre mis hijitos, mi esposa querida, ¿qué hará sin mí? Me acerqué a la dura reja, para ver a algún amigo. Solo vi a mi pobre madre que muy apliquida estaba. Estos eran los caminos de mula para bajar el café. De tantos años de labrarlo, para hacerlo planito, se van volviendo como unas ollas de barro. Pero ya los están agranando para hacer las carreteras veredales. Ya no hay mulas sino motos y carros. ¡Muchas gracias! ¡Fuera, escureira! In my first summer, away from art school in Philadelphia, from Hull College of Art, I painted a mural for the little school in Pescadero. And all the kids were involved. We painted the countryside. And then 30 years later, the teacher asked me to please redo it again. Um, because it was in very bad shape. So I, here I am, coming back and doing the same thing with the kids after I had been painting for many, many years with mural arts program in the cities of Philadelphia. It's all I can think of. No, it happened to me. I really liked all the indigenous things. And, no, when I went to put the name, I said, I said, let's put the indigenous name, let's put the Chaman. Let's see what the brujeriness does, and it will be wonderful. A memory from my childhood was to pick mangoes, green mangoes, and then you rub them against the stone, get the sap out of them, because they burn your hands, and cut them into a flower shape, put salt on them, eat them. They were really, deliciously bitter. But if you have never tried them when you were little, I don't think you liked them when you were older. Even if, in Colombia, it's a costume to have aguardiente, it's called fire water, a sugar cane liquor, then you have a shot of that and a piece of mango biche with salt, and we think that's the best. Look, it's already putting yellow. Yes. So, it means that you already have the guide. You can already cut it one. But it's very heavy, we're not going to cut it one more. Yes. But in my pain, two friends have brought A God to ask mercy A period of time In通ening A God to ask mercy Of a bad day weird Hoy hay una historia Pero en mi pena dos amigos llevo Un dios para pedir misericordia Y unas botellas que de mesa tengo Yo he conocido a Fabio toda mi vida Él es el hijo de uno de mis trabajadores de mi papá Y como es una costumbre en Colombia para quemar grandes cosas con las leves por un año pasado, para quemar el año pasado, se buscara para quemar el año pasado. Y Fabio su madre nos llevó una tienda para el año viejo, el año pasado, que tenía tantos mendiños y se quedó en tantos espacios. Y fue como una obra de amor, que nunca pudimos ponerlo y destruirlo. Fabio su trabajo es para montar cualquier cosa rompida en el ranch y construir las pequeñas cosas, como limpiar las tiendas, limpiar las ruedas. Pero ahora, está preparando los materiales para construir un árbol para el hogar. El sueño de mi madre ha sido de construir esta casa de la cafetera. Es una arquitectura typical de la región de la coche de Antioquia. Y en esa casa, mi madre y mi hermana vivían, pero es también la casa de la ciudad para todos los demás en la familia. Ellos trabajaron muy duro en mantener el lugar. Mi hermana maneja el caro rancho en el barrio. Mi madre maneja el orange grove. La casa de la ciudad es muy duro para ambos. El dulce sabor de la ciudad es muy duro para el hogar. El dulce sabor de la ciudad es muy duro para el hogar. Tenemos muchos taxis, muchos problemas, pero todavía están quedando ahí. ¿Esto qué madero es? Cedro rojo. Es para... Es para carpintería, para muebles. El señor de esta madera va a ser una puerta como la que tiene mi mamá en el salón. La grande. ¿Y este es tu finca? Este es de aquí, de la finca, de acá. Sí. Eso se sacó antes de sembrar los árboles de cítricos, de naranjas. Ya, Jorge, corté la puerta. Sueña, 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 muchachita Con mis besos llenos de terneza Sueña mientras con mi guitarrita Canto esta canción a tu belleza Sueña, sueña, sueña mi vida We were five children and only the three daughters remain. My youngest sister, María Alicia, that is an anthropologist. María Eugenia, that was a nurse and now she works at the ranch. And me, that is, I'm an artist and sometimes help with the garden there. When you look at this part of Colombia, the sudoeste antioqueño, it looks like paradise, like so peaceful, but it has a large story of violence. During the 80s, there was a lot of mafiosos buying all the land and during the 90s, the paramilitares and the FARC started having fights. And a lot of people disappeared, some got kidnapped, some got killed and it got to be so bad that I didn't sleep at night. I was afraid and a lot of people were afraid and we were given radios to go around, to always be connected to the army. And when I went painting for the first time with one of those radios, that you could hear everybody's conversation, like saying like, Oh, somebody's coming up the river on a horse and we don't know who that person is. I really couldn't concentrate in painting. I know what I could concentrate was like how sad this place has become. So I came back to Philadelphia where I had been in school before and I started painting murals for mural arts, a lot about my own landscapes that I have done in Colombia. Meanwhile, it went like a very bad times came by. And my mother and sister were there and they went through it very bravely. And now it's much better. I don't think it's safe all the way and sometimes you hear things, but people is coming back and you feel safer. But we get very bad winters and rainy seasons and very dry summers. So it's hard for the farmers and it's hard for everybody. So I love this life so impausta. And after I walk along a raton's way and he told me, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona. Abra, abracachela, habraculmilona. A poco llegaron, avanza ratito. Y ya... ¿Avanza? Estira hacia el cuello Coge el altavoz Da tres sonidos Tres con un pez a la puerta Le dice ¿Quién es? Soy yo, Doña Ratona ¿Está usted en casa? Sí, señor Y yo también Vamos a trabajar en equipo Es un trabajo en equipo Que tiene que tener mucha concentración Y mucha coordinación Y como siempre Me van a demostrar Que es lo más importante Trabajar en equipo Esto es Esto nos permite Identificar muchos aspectos De nuestra vida Así como se enredan nuestras cuerdas Se enredan nuestras vidas Pensamos que a veces Las cosas no tienen solución Las letras Las letras Las letras No se pierde, no se pierde, no se pierde. Las suegras se juntan mis dormidos. Dale, y si se juntan mis padres me llevaron. No se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde. Pues ni padres ni padres me lo me han quedado. ¡Gracias! ¿Cuándo el infeliz la clama? ¡Sale! Adiós amigos, ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versículos Pa' que se acuerden de mi última canción Antes los trataban como si fueran leones Los ponían rejos y los gritaban y los maltrataban Pero ya no, ya les hablan con más dulzura y los manejan más suave Claro que a veces es muy difícil hacerlos que entren a un camión O que entren al marcadero o pesarlos o algo Pero ya son mucho más tranquilos De pronto sale uno que otro muy bravo Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosas tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón The bulls, usually they castrate them Because if they don't get castrated They kill each other And if you look at them on the eyes That's not a good idea It's like you're saying, okay, I want to fight with you You sort of have to hunt yourself Or just make them think, you know I'm not going to be attracting to you I think it's because they treat them so badly for many years Men thought in general in Colombia That through violence you get everything If you had blood, people would respond And that's the problem we have Because violence were used in the little kids Violence was used with the animals We're just learning that you can teach Without being violent ¿Ya le salió? Yo no sé Mi papá la compró y yo no sé Ah, ya salió del pueblo, de Tamise No, porque salió de la papá No, ella va a tener un niño ¿Sí? Esto va a tener un niño ¿Y cómo se llama? Yo no le apuesto a nombre ¿Y si le salió a hacer ternerita, la pongo ternerita? O amiguita Amiguita Ay, la pongo que no lo quería Ay, eso es pesa cuando mata Son, y hacen así Por aquí, por aquí, así ¡Aquí está! ¡Queda! Los marcas, los vacunan ¡Ay! Y la marca es más horrible ¡Eso queman eso! Esa marca, eso es quemado Y a esta no la ha marcado Y una vez se fue por allá, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y se lo entendió Y la puerta estaba abierta Y esa brosa también estaba abierta Si yo, todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué, después que te he querido Me das tan mal pago? Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Esta Esta No 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 es esta ¡Gracias! 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 Nada, yo no sé qué me van a poner en la escuela. ¿Pasa la escuela? Todos van muy bien vestidos. Sí, van a ser informados. Algunas. si estás muy bonita gracias que si oponga el destino será por algo estar el cielo en el mundo antiguamente fue una finca de café y cacao eran entre tres socios pero cuando mi esposo murió entonces se reparte se partió y nos tocó esta parte quitamos el café luego quitamos el cacao ahora tenemos sembrado de naranjas de cítricos esta naranja es insertada en patrones el patrones chunqui se llama al patrón que es que es una semilla que es del brasil y la copa del árbol se llama salustiana salustiana esta naranja siempre se da fruto todo el año en granados pero prolongado siempre en escala todo el año no tiene tiene una temporadita más fuerte que es ahora digamos en febrero marzo y pues en septiembre pero todo el año tiene ganadito cuando hay invierno atacan unas plagas pero con de verano atacan otras y en tiempo de verano el ácaro tostador que es uno parecido es una cara también con la naranja pero ya no la coge pequeñita y no más grande y empieza a comela a comela a comela y la naranja se pone toda negra pero igual por dentro es buena pero no tiene presencia y el valor comercial es mucho más bajito cuando se cosecha cayendo agua tiende a quemarse mucho la naranja si pero ya ves que muy bueno no se deshidrata y no se quema sí bueno para coger bueno para trabajador bueno para la bruta y para el transporte también toda la familia de aquimides juntados y verás que un río mayasque y verás que un río mayasque y verás que un río mayasque desvela 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 siempre salimos todos los días darle vuelta al ganado y la inseminación artificial que estamos todos con la inseminación artificial y ahora estamos trabajando el brahman puro con cimental puro alemán estamos sacando el F1 del doble propósito que es leche y carne bueno siga y ya vamos gracias la clara es our very good neighbors here on el rayo porque yo sé bien que todo es manejada por un ser instrumento de placeres como todas las mujeres que a la carápula se van y al mentirme que debías de consumirme tus promesas que de paso aborrezco más y más mi corazón destrozado tan enfermo y olvidado ya no te puedo almost all my life cattle prices went up when there was a coffee crop but now since there is no coffee crop we don't know when the prices are going to go up or down with cattle we were having a better price because we were exporting a lot of meat to Venezuela because they had the oil money and they could buy it but now Chávez is in very bad terms with Colombia and we don't have any more relations so we are not sending them cattle or many other things buenos días cómo está buenos días qué vienen para hacer los vienen a palpar, a palpar para detectar la preñez de las vacas para confirmar preñez entonces se separan los actos sale el que está vacío sigue en el acto para seguirlo trabajando y el otro el que ya está preñado sale y se va para un potrero aparte seguida se los presento, seguida les presento el médico y el patrón ah bueno gracias Lorenzo a sus órdenes ¿cómo se llama usted? Juan Guillermo Juan Guillermo me parece un amigo mío de los Estados Unidos tiene la misma cara sí márquema treñada ha sido inseminar ah ¿no ha sido inseminar? en la ayuda de arriba He regresado a la Universidad de Antioquia, hago un trabajo particular en diferentes fintas de Colombia. Ser veterinario aquí es excelente, excelente porque tenemos muchas formas de trabajo, tenemos mucha clínica y tenemos mucha parte de cirugía, al igual que la parte reproductiva. Creo que de todas formas el medio lo va circunscribiendo a uno a nivel de campo y por ende uno con la gente que se relaciona, todo es muy sana. Aquí en este momento me dice el dueño que se está por cerquita del 70% de animales positivos, que es muy buen porcentaje. Esa es la 72-71, Reinaldo. Para que después no digan nada. Para que después no digan nada. Ya no puede escoger la otra, ni la puede cambiar. Esa es una vaca muy vieja, pero ya no la puede cambiar. Ahí quedó fichado ya. Y está preñada de cimental. Está preñada. De cimental alemán. Cimental alemán. Don Alidio giving his father a cow reminds me of my grandfather, that every year he used to send us to pick the cattle or the horse or whatever we wanted as a present. And then he made all kinds of fuzz that, you know, that was ours and he had given it to us and for the whole year you were really happy to know that you own whatever you own. But at the end of the year, when you went back to vacations there, usually that was the one that had died during the year. So you didn't have it anymore. Jereco is a very well-known town for leather goods, especially for some kind of men's bag. It's called Carriel. That is actually the one that Juan Valdez wears and it's a very traditional bag with seven pockets and in each pocket they have something different, like their money, their playing games, their knife. All the things a man needs to run, a little coffee farm and to manage a mule. Also, a lot of the cowboys come from that region, from Jereco. A lot of mons and it's safe to be founded by a Jewish family called Santa Maria and it's very beautiful and isolated. A lot of mons and it's very beautiful. 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 en Colombia. They are usually cooked on Sundays, as usually the women have a free day Sunday. Some of them are cooking them on the streets. They make them out of corn flour, fill them with potato dough and with a mix of onions and tomatoes. This particular woman told me they are making empanadas to raise money to make a party for Children's Day. They are telling us that if the horse does not make a piece of cane and he puts his hand on the way he puts his hand on his hand. He puts his hand on his hand. If the horse does not take the bread, it's very difficult to eat. They say that they are not like the horse, not like the horse, they are not like the horse. A las malas porque va a ser tu fracaso, te van a reír de ti. Tendrás amores por el dinero, tendrás placeres por el piso. Tu cariño, que sea tu mejor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué asustado! ¡No se asuste al otro! ¿Cómo está? ¿Bien usted, señor? ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! Un gusto conocerle. ¡Lo mismo, señor! ¡Sí, sí! Que siga bien. ¡Lo mismo usted, señor! ¡Sí! ¿Tomando pues boticos por acá? ¡Sí! ¡Ah, está muy bien, señor! ¡Sí, muy bien! ¡Qué bien, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Usted es de Tómisis? ¡Tamacino toda la vida de esta nación! ¡Sí! ¡Y levantado en este mismo sector! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿En qué trabaja usted? ¡Yo trabajo de agricultor! ¡Agricultor! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me duele que te vayas, te juro que me duele, de ti sé tantas cosas que tendré que callar, porque están en mi alma, y en cada una de ellas, yo tengo tu recuerdo, que es mi felicidad. Con nadie me compares, es lo que más te pido, si puedes, con cariño, recuerda nuestro amor, que si vuelvo a encontrarte, a ti en mi camino, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más. Yo no sabía hasta ahora, cuando se pierde algo, yo no sabía hasta ahora, lo que es perderte a ti. Si vuelves a mi lado, paloma voladora, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más. Con nadie me compares, es lo que más te pido. Son days es el día donde todos los encuentran en la ciudad. Algunos van a la ciudad a la vez, otros van a la vez, otros van a la vez, otros van a la mulles, a la vez. Los van a ir a la musulman, arruinando, se encuentran a la choc, tal vez más. Los van a la choc, tal vez más, tal vez más, tal vez más, tal vez más. Lleguen al negocio, tal vez más. Atrame a la choc, tal vez más, tal vez más, tal vez más. y disfrutan de themselves, y al final de la noche, van a volver a casa y comenzar una nueva semana. Medellín era la capital del tango con Buenos Aires, pero es la música que escuchas en buses, es la música favorita para los buses, y es realmente asociada con las calles. En el país, no tanto tango, es más de la Texas o Norteños de México, y Texas musica, porque cuando llegaron a hacer las railroad tracks, eran mexicanos de Texas que vinieron y les traían la música, y es llamada la música de railroad track. Y esa es la otra música que escuchamos mucho. La zona cafetera antioqueña, la región de Antioquia, ha producido muy buen café, y, últimamente, la región de la roya, pero no afectó a todos los árboles. Hay una variedad que se llama Café Pajarito, o Colombian supreme, y se siente en los hills de la montaña, bajo la naturaleza. La zona cafetera antioqueña está plantada, y hace mucho tiempo, y esperamos que, pronto, vamos a tener mucho café. Música 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 And we got entertained not just with the bugs But nothing was really kind of domesticated all the way There were also ox Because they farmed the land And they had to train them when they were little So they took two calves And tied them together to each other for all their lives And that was just so amazing To see these two animals like they were Siamese And that's the way they taught them for life To be able to farm the land These black stones are all over the region It was because of a big volcanic explosion That also made the region good for coffee The volcanic soil And they are usually buried like two or three times underneath And some of them are really, really big Some of them have Indian inscriptions on them And they have been there forever Honey, you close them man Wild Setting up your life The glow in the light The glow in the air Te esperaré, sé que me quieres y yo seré, tu adoración en mi recuerdo grabado estará, tu nombre. ¿Son de ustedes? No, yo no me ministro. ¿Cómo se llama usted? Cristóbal Caicedo, mucho gusto. Y estos son tus caballos. Sí, señor. Son muy bonitos. Sí, están bonitos. ¿Y ya qué vas a hacer hoy en la mañana? Vamos a hacer, que los voy a organizar porque yo creo que mañana tenemos que sacar un ganado gordo y bajar otro que hay para arriba. Ah, voy para arriba, entonces. Está muy a gusto. Ahora, a veces ya me voy para arriba, lo organizo allí en la casita de allí. ¿Vas para allá arriba? Sí. Ah, ¿hay más vacas allá arriba? Sí, hay 105 por todo. ¿Allá arriba? Sí, pero para abajo, esto va hasta la pavimentada. Sí. Esperaré, sé que me quieres y yo seré. Su adoración en mi recuerdo otra vez estará. Su adoración en mi recuerdo. I remember always having Brahma bulls there or something that was called criollo but you didn't want to have criollo I think they were the bulls that the Spanish brought during the colonial times and they were little and from the cold lands so having white pearl Brahma was like the best to have until very few years ago when they started mixing them with black Angus and now last year it was white mothers with black babies it was really beautiful to have the difference and it seems like black Angus is a better meat but the what we call Cebu or the Brahma are tougher and better for the region because it gets hot like I guess like India they weren't really imported from Brazil it seems like everything we get in Colombia is imported from Brazil that Brazil already imported from somebody so some of the place but even the grass it was called India it was a very tall grass that came from Brazil some of it now we have more kinds of grasses like some for hills some for flatlands some for dump areas and we are getting also different kinds of animals because it's much more easy to inseminate them you can bring semen from Texas and mix it with you know all what you have to have is something they call a vientre like the stomach of the cow the mafiosos really helped changing the ganadería in Colombia because they imported a lot of very fancy horses and cattle before we didn't used to we had like horses that looked like tankies Managing a ranch is like managing a little country you have all kinds of problems with water with electricity with limits with management and it's a lot of work for my sister ¿Cuántos vacas hay por ahí? Doscientos ¿Doscientos? ¿Hay que darle agua? Dezioño No bastante y muchas vacas paridas Muchos tomeros chiquitos Sí Muchos The ranch is on the other side of the mountain but they have to come and work on this side because they have to bring the water all the way up to a tank and then let it drop to all the pasture where the cows are they are fixing it because it rained a lot last year so all the pipes broke and now there are pretty new pipes Vivo yo Todo lo mío Por verte a ti Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantío y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío Por verte a ti No tienen que ser muy grandes pero les tiene que gustar el ganado Los tienen que saber jalar Sí Y todo eso El machete El diablo porque con este cortan alambre y lo jalan Aquí vemos a ver Yo creo que aquí llevan grapas y veterinia Medicina Yo no sé qué pero cosas para trabajar con los animales para curar animales para arreglar alambrados Aquí llevan una soga cortica Una soga Y otra soga grande para enlazar el ganado Y este es el sobresiento para hacerlo más cómodo Y este es para la lluvia Pero no necesitan lluvia Y los estribos son de zapatico porque son más seguros que los estribos de aro Sí Y él es muy buen caballo Es muy buen caballo Sí Tú lo conoces Hoy vamos a ir hasta Bengala a mirar unas novillas que Jorge ya se paró en un potrero porque las vamos a vacunar y vamos a dar vueltecita a los potreros a ver cómo vamos de pasto cómo está el ganado After my father died in 1980 and then my two brothers also had died there were no men to run this cattle ranch so my mother started running it and she had to fight the conventions of cattle ranching being always done by men in Colombia and trying to make herself be validated I lived with her for maybe 9 or 10 years I don't remember but most of the time I just wanted to paint She still is there and now it's my sister that lives with her and she's gotten older and my sister is much more of a cattle rancher than I am and she has taken over She is not as brave as my mother is but she has my mother backing her up and she's a very hard worker and they have survived and they are there and my mother is a very, very, very strong woman because a lot of them thought she was an easy prey and the other ones thought she just shouldn't have any kind of authority and she has a Dutch tradition so she sings different and my grandmother's thought different so she has a different upbringing she doesn't think anything is impossible and nothing is impossible for her se escuchó en la calle y el freno estridente de un carro se oyó era el muchachito casi agonizante que por un jueguito su vida perdió ¿Y dónde llega usted a tener toda la energía para hacer todo eso? ¡Ay, ya no! Ya se ha ido acabando la energía eso el otro día tenía mucha energía pero ya no, ya con los años se le van acabando a uno pero no, el deseo, la ilusión que uno tiene siempre de hacer algo y de tener algo que se lo ha soñado entonces yo pienso que lo más importante es uno poder realizar los sueños que tiene en la vida entonces eso le da a uno la energía Por fin, lo estábamos buscando ¡Dese preso! No me lleven, por favor Ha llegado el lunes y usted tenía que caer El lunes por la mañana me tomaron prisionero me llevaron a la cárcel al calabozo primero salgo al patio de la cárcel miro al cielo y di un suspiro ¿Dónde está mi libertad? ¿Qué tan joven le he perdido? Calabozo de mis penas sepultura de hombres vivos donde se muestran ingratos los amigos más queridos el domingo en la mañana triste me desayunaba con un millón de suspiros que el calabozo temblaba con un millón de suspiros que el calabozo temblaba ¡Qué triste es la vida vivir tras la reja! Pobre mi madre adorada pobre mis hijitos mi esposa querida ¿Qué hará sin mí? Me acerqué a la dura reja para ver algún amigo solo vi a mi pobre madre que muy apliquida estaba ella dueña de mis penas pobrecita madre mía ella llora inconsolable por mi suerte noche y día ya me hicieron el jurado con todo el fuerte rigor cumpliré larga condena tras la reja del dolor oye mujer de mi vida no me vengas a llorar ya que no me quitas penas no me las vengas a dar ya que no me quitas penas no me las vengas a dar el lunes por la mañana me tomaron prisionero me llevaron a la cárcel al calabozo primero salgo al patio de la cárcel miro al cielo y di un suspiro ¿dónde está mi libertad? qué tan joven ¿dónde está mi libertad?